Bueno, el día de hoy organizamos un evento de una expo dinámica donde estamos presentando todo lo que es la línea de forraje con arrolladoras, enfardadoras, cegadoras y bueno, estamos presentando un producto que es un tractor que posee una cegadora tipo mariposa donde tiene una en el tres puntos delantero y otra en el trasero donde el ancho de trabajo es muy grande y con eso se reduce mucho tiempo de trabajo Bueno, es un día muy lindo que estamos con clientes acá y muchos invitados y la verdad que pasándola bien, un gran día Bueno, esto es parte del asentamiento de la firma de la marca Ingeniería Alvisiegas Exacto, sí, no hace mucho tiempo que estamos acá estamos apostando muy fuerte y bueno hay gente de fábrica que vino a darnos apoyos especialistas tanto en tractores chicos, medianos y grandes como pulverizadoras, cosechadoras donde también hicimos una charla previo a este despliegue que hicimos acá en el campo en el local donde le explicamos a los productores el funcionamiento de nuestro producto y demás Bueno, hay claramente una mirada futurista, optimista por parte de Mase y del Surco, teniendo en cuenta algo fundamental que el campo sigue produciendo Exacto, sí, a Villegas lo ve como un punto muy fuerte que está creciendo mucho y bueno, estamos apostando mucho a esta sucursal acá de General Villegas ¿Qué importancia tienen estas muestras? Teniendo en cuenta, entre otras cosas, que hemos oído la posibilidad de el test drive por parte de los productores o contratistas que hoy han asistido Y eso es muy importante porque el mismo productor o cliente que esté participando puede subirse, manejar el tractor con un técnico dentro de la cabina que le va explicando todas las funciones y de esa manera por ahí aprovechar muchas funciones que por ahí no conocen o aprovecharla de mejor manera y llevarla adelante en el campo De hecho también, no solo están los dueños en los campos sino también la gente que lo maneja que es importante expresarle y saber cómo funciona el tractor a pleno para desarrollar toda su capacidad y aprovecharlo al máximo Es tan importante, teniendo en cuenta esta tecnología la inversión que se debe hacer como el manejo de los elementos Sí, sí, la inversión es muy grande La verdad que hay un despliegue de muchas herramientas acá y bueno, siempre apostando y con proyectos a futuro para ir creciendo acá en la zona Pensando en los interesados que no están aquí hoy por distintos motivos y vayan a ver este informe ¿De qué manera contactarse con ustedes, con los productos? Bueno, se pueden comunicar al teléfono personal Perdón, personal, no, de la empresa 2302-1567-1127 Y bueno, nos pueden ver acá en el local que tenemos sobre la ruta 188 al kilómetro 360 al lado de Nutreville Se pueden contactar, tenemos equipo de venta, tenemos repuesto y estamos creciendo ¿Qué distingue y qué destacás de la marca y de la empresa a la que perteneces? La verdad que tenemos un producto muy bueno que compite con las mejores marcas que están en el país y en muchos segmentos estamos por encima, yo creo que la competencia y demás Tenemos un excelente producto y muy bueno para darles herramientas al productor agropecuario para poder llevar resolución al campo y desarrollar el trabajo de la mejor manera y volver a la mejor manera ¿Qué pasa de donde sekenntiana?